Sabías que hace mucho, mucho tiempo atrás Había dinosaurios muy grandes y muy altos Tenían patas grandes y eran tan pesados Que todo se movía si daban grandes saltos Tenían un cuello largo, algunos tenían alas Arriba de las nubes, a veces se encontraban Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Sabías que hace mucho, mucho tiempo atrás Había dinosaurios muy grandes y muy altos Tenían patas grandes y eran tan pesados Que todo se movía si daban grandes saltos Tenían un cuello largo, algunos tenían alas Arriba de las nubes, a veces se encontraban Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Los dinosaurios, con ellos yo quiero jugar Me gustan, me divierten y son lo más grande que hay Moral, 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 moral